hola hola qué tal saludos para todos bienvenidos al canal gracias por darle play a este vídeo y bueno mis chicas en este diseñito comenzaré midiendo los tips a la medida de mi uña natural y después de eso lo estaré adheriendo con un poco de resina y pues yo utilizo la resina de mia secret a mí es la que he utilizado varias y es la que más me ha gustado así que es la que utilizo y bueno también estaré utilizando estos tips que son para hacer un diseño acuario o pecera estos tips son chiquitos me hubiese gustado que estuvieran más grandes pero pues son los que yo tenía así que decidí utilizarlos para este diseñito y bueno una vez que adhiera todos los tips estaré cortando el largor de las uñitas que adherí que son grandes en color natural y pues estaré tratando de dejarlas al mismo largor de los tips cristalinos después de eso estaré desvaneciendo la unión del tip y la uña natural con este barrilito de grano fino pero pues chicas si no tienen práctica la pueden disminuir o rebajar con una lima después de eso estaré sacudiendo polvo y pues aquí ya comienzo chicas a hacer este diseñito estoy utilizando este acrílico azul que me parece que es de la marca de mia secret no estoy muy segura y después de eso estaré adheriendo un poco de esta mezcla de glitters que yo realicé y pues estaré adheriendo muy poca chicas solo para darle un poco de brillo al diseño y pues lo estaré adheriendo sin llegar a punta para dejar ese espacio que voy a rellenar y pues para que no se cubra y se alcance a notar pero pues como les digo chicas estos tips son muy pequeñitos muy cortos pero pues bueno después de eso adherí una estrellita de mar y una conchita o no sé cómo le llamen ustedes y pues aquí solo las estoy colocando la estrellita la coloque más para enfrente ya que me gusta más en esa área y pues después de eso estaré aplicando el acrílico azul en toda esta uñita ya que ésta pues no llevará decoración y bueno mis chicas para esta aplicación estoy utilizando mi pincel del número 8 y es de la marca pana hasta ahorita creo que son los que más me han gustado de esa marca he utilizado otros pero al final siempre vuelvo con este pincel de esta marca ya que pues son los que siento que son como con los que yo mejor me acomodo o se me hace no sé son los que más me gustan siento que no se ensucian mucho bueno en fin no sé cada quien pues tiene su gusto verdad estos son los que pues mis favoritos que yo tengo y bueno mis chicas aquí en la otra esta uñita también estaré aplicando un poco del acrílico azul y es solo para dar un poquito de color en la uña como pueden ver aplique una perlita muy pequeñita y después de eso también estaré aplicando un poco de la mezclita de glitter y pues prácticamente casi se ven igual esta uñita y la otra que son las que llevarán la decoración y en esta uñita pues también estaré adheriendo una estrellita de mar y una conchita al igual que en la otra y bueno pues si eres nueva por aquí y si te gustan estos diseños te invito a suscribirte al canal si te suscribes no olvides tocar la campanita para que te llegue la notificación cuando suba un nuevo diseño o cuando haga una transmisión en vivo y bueno mis chicas en la uñita del dedo meñique como pueden ver también estaré aplicando el acrílico azul y pues esta uñita tampoco llevará decoración aquí se me regó el acrílico un poco hacia piel pero pues solo limpiamos rápidamente antes de que el acrílico seque en el área de punta estaré aplicando una perlita más ya que sentí que le hizo falta un poco de cobertura y bueno aquí las uñitas donde adherí la decoración chicas las estaré encapsulando así que estas uñitas quedarán completamente lisas y pues esto también sería una buena opción para las chicas que no les gustan los cristales pues sería buena opción para ellas ya que pues todo va encapsulado no se les puede enredar en el pelo ni con la ropa y bueno chicas una vez que encapsulé puse un poquito de un glitter azul dentro de la uñita después de eso introduje una estrellita y después de eso utilicé una forma para hacer esta tapita y poder tapar la punta de las uñas si ustedes tienen estos tips y van a realizar este diseño yo les recomiendo que primero introduzcan el glitter y la decoración y lo sellen y lo limen y después de eso se adhieran los tips a su uña natural y pues ya hagan el diseño o pongan el acrílico que van a poner para que se les haga más fácil yo quise lo hice así porque les quería enseñar pero pues esa parte del vídeo no sé qué pasó porque se me borró así que pues batallé y al final pues ni les dejé el procedimiento porque pues no se me grabó bueno chicas después de limar y pulir las uñitas estoy aplicando el top coat lo estaré llevando a lámpara por 60 segundos estaré aplicando el top coat por debajo de las dos uñitas que tienen la transparencia donde aplique la decoración y pues después de la lámpara estaré aplicando aceite en la cutícula y dando un ligero masaje y pues aquí ya casi termino con el diseñito chicas estoy utilizando el top coat de wonderland que es el que a mí me gusta mucho y pues bueno aquí bueno aquí estoy aplicándole el top coat por debajo como les comenté chicas para que no se vean opacas y pues esto es una buena idea de aplicarlos siempre que las uñitas llevan transparencia para que se vean un poco más cristalinas y bueno chicas pues aquí ya saqué de lámpara solo estoy aplicando el aceite en la cutícula para hidratarlas y estaré dando un ligero masaje y pues eso es todo en este diseñito chicas espero que les guste tanto como a mí estas uñitas son cortitas es por eso que no se ve mucho el movimiento del líquido si se mueve chicas pero como les digo no se ve mucho porque las uñas pues están cortitas tal vez más adelante esté realizando unas en un tamaño más largo para que se vea mejor pero pues estas a mí en lo personal me gustaron ustedes pueden ver en la punta que quedaron delgaditas no se ven gruesas y pues bueno mis chicas así es como quedó este diseñito espero que les guste besitos a todas que tengan un excelente fin de semana bye bye no se ven no 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 no